bueno amigos aquí tenemos la parte 2 de cuando suba y le ponga la descripción le voy a poner a este parte 2 del vídeo que hice anteriormente ahorita y le voy a poner por título para que lo encuentre en la lupa para cuando tenga que hacer referencia a esto a este tema le voy a poner por título este cuando le cuando tomamos demasiadas cosas era cuando tomamos demasiadas cosas verdad porque pasa así a veces creemos que que más es mejor y verdad como nosotros no tenemos injerencia en el tema de los medicamentos ahí olvídese no yo no le voy a decir a nadie que que deje de estos medicamentos y que se yo eso a discreción de la persona ahí nosotros no nos metemos este pero fíjate lo que estamos hablando otro casito que tenemos aquí para que usted vea que no es casualidad esto que estamos diciendo esta es la gran realidad de mucha gente que por eso es que no mejora nunca verdad y entonces claro yo no estoy haciendo esto para ridiculizar a las personas que nos piden preparado le estamos estamos usando su ejemplo para 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 orientar a tanto a la persona como a otros que nos escuchan y y por eso en otras ocasiones yo he dicho que de hecho lo dije bien claramente así que personas que están tomando muchos medicamentos no 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 este íbamos a suspender eso de hacerle preparados a personas que tienen demasiados medicamentos que tienen demasiados medicamentos estamos en récord yo lo dije así bien claro personas que tienen demasiados medicamentos no vamos a coger su caso porque es que yo sé que no va a funcionar esto lo dije bien claro eso yo lo dije bien claro y estamos ahí en récord verdad usted siga con sus medicamentos si tiene demasiados medicamentos siga con eso porque no no podemos bregar con eso definitivamente y yo no le voy a decir a nadie que se quite de los medicamentos hemos explicado claramente que es la orientación la damos cuando la gente en el tema de quitar medicamentos la orientación la damos cuando la persona decide hacerlo pero de nuestra parte no yo no le digo a nadie yo te preparo yo te hago el preparado si deja estos medicamentos eso nosotros no lo decimos nunca yo mejor le digo no te voy a preparar esto porque tienes verdad demasiado medicamento y yo sé por experiencia ya que no va a pasar nada es mejor que no me compres nada es mejor que no me compres nada pues mira este otro casito igualito que el que yo que explicamos ahorita pero en aquel caso la persona puso las 10 condiciones y aquí la persona pone los 10 medicamentos diferente ¿verdad? pero es el mismo problema y los mismos resultados míralo aquí y nosotros tapamos tapamos los nombres tapamos todo lo que no queremos que que salga mire todos los medicamentos que toma la persona claro estamos haciendo así para que aquí no se sabe quién es mire todos los medicamentos tiene 10 medicamentos exactamente pero mira lo que dice acá abajo subrayado aquí este es el cuarto preparado que les ordeno es el cuarto preparado que nos ordena a nosotros primero que dice la paciente no mejora crees que debe suspender el té o debe seguir tomándolo claro yo le puse en el paquete lo que yo le estoy orientando le expliqué en el paquete algo ¿verdad? que no lo voy a decir por acá pero no fue dejar medicamentos yo no digo a la gente que deje medicamentos este pero mire cuál es el problema no va a funcionar no va a funcionar porque hay muchos medicamentos en la ecuación más los teces es una pelea allá adentro en el cuerpo que no no se salva ni no hay forma los teces están tratando pero tienen una una oposición muy grande tiene una oposición muy grande para poder trabajar es lo que sucede por eso es que cuando las personas por ejemplo tienen dos o tres medicamentos yo les digo que los teces tienen que tomárselos de dos a cuatro horas de distancia de los medicamentos en esos casos se ve el resultado porque son pocos medicamentos uno, dos, tres pero cuando hay demasiados es imposible es imposible es más aún la persona decidiendo dejar todos esos medicamentos tiene que haber un periodo de desintoxicación de por lo menos tres meses y después trabajar con los teces que se vayan a trabajar para su cuadro imagínense imagínense eso y si cuesta arriba la cosa es que no por eso le dije en aquel video hace tiempo hace tiempo que yo lo dije que no iba a coger casos que la gente tuviera muchos medicamentos no los iba a coger pero la gente sigue enviando los pedidos entonces yo lo que tengo que hacer es verdad y se lo dijimos a esta persona que le dijimos unas instrucciones así que no es casualidad lo que nosotros explicamos y así hay un montón de gente que les pasa eso y es como yo le dije en la parte 1 de este video no se deje llevar porque porque cuando viene a ver usted muchachos cuando viene a ver usted tiene una farmacia en la casa sin darse cuenta hasta 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 hasta